Por su presunta responsabilidad en causar sufrimiento injustificado, a una canina llamada Lulú en Ibagueto, Lima, fue imputado por el delito de maltrato animal agravado Carlos Fernández Zavala Portela. El material de prueba da cuenta de que el 31 de agosto de 2022 el hombre habría adelantado el procedimiento de la eutanasia humanitaria al animal de una manera no convencional. Al parecer lo ahorcó hasta desnucarlo, hecho que prolongó su dolor. Asimismo se logró establecer que Zavala Portela no contaba con el título de médico veterinario para realizar este tipo de intervenciones. De otra parte, fue judicializado Andrés Fernando Concha, quien el 15 de diciembre de 2019 presuntamente agredió a su animal de compañía una canina llamada Saori en un conjunto residencial en Bogotá. El día de los hechos, sin razón aparente, el hombre habría arrojado fuertemente al animal contra el piso, causándole una fractura de fémur. La Fiscalía le imputó el delito de maltrato animal, cargo que no fue aceptado. La Fiscalía habla con resultados.